Bien, ocho de la mañana y ocho minutos y damos paso a la primera entrevista aquí en U Noticias. Nos acompaña Iván Ortiz, vicepresidente de Amcham, Quito, para hablar sobre el crecimiento del Ecuador tras las elecciones en Estados Unidos. ¿Qué tal Iván? Bienvenido a U Noticias. Buenos días, Stephanie. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan. Y ven. Así es. Gracias también por acompañarnos. Y bueno, para iniciar con la entrevista, las elecciones presidenciales en Estados Unidos renuevan estas expectativas de fortalecimiento de las relaciones comerciales en Ecuador. ¿Cuál es su visión sobre el futuro de estas relaciones entre ambos países ahora con Trump? Y también para que nos indique cuáles son las cifras de comercio bilateral en 2024 en comparación con el año 2023. Gracias. Gracias a la pregunta, Stephanie. Bueno, es decir, todo cambio de administración pues genera expectativas y en el caso del Ecuador, la expectativa de llegar finalmente a seguir profundizando la relación, a generar acceso de mercado, que se reduzcan los aranceles para nuestros principales productos de exportación, para los emprendimientos, para las pymes, es fundamental e importantísimo. Y obviamente el que haya oídos nuevos en Washington para conversar, para transmitir estos elementos de la necesidad del Ecuador de generar empleo, son claves de hacerlos en el gobierno, en este nuevo gobierno de Trump. La relación comercial bilateral siempre es positiva entre Ecuador y Estados Unidos. La comercial de Estados Unidos nos arroja un superávit comercial año a año. Es uno de los pocos países en los cuales el Ecuador tiene un superávit comercial. El bloque de la Unión Europea es uno de ellos, pero el de Ecuador a Estados Unidos es el más amplio. Y obviamente eso da cuenta del potencial que existe para los productos de ecuatorianos en Estados Unidos. Si consideramos las estadísticas oficiales del Banco Central hasta agosto, el crecimiento de estas exportaciones ha alcanzado un 2%. Si lo comparamos con el año anterior, estamos 8% más exportado en este periodo de enero de agosto del 2024. Las exportaciones alcanzan cerca de 5% del PIB. Las importaciones están alrededor del 3 al 3,5% del PIB. Es decir, que la relación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos alcanza entre el 8 y 9% del PIB, lo cual es bastante significativo, Stephanie, y recalcar simplemente que los Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial. Más de un cuarto de las exportaciones del Ecuador se dirigen a Estados Unidos y el potencial, como digo, es enorme. Estados Unidos nos compra el 0,3% de lo que compra del mundo. Es decir, nos compra poco o nada. Pero imaginemos para el Ecuador lo que podría significar duplicar esas exportaciones. Sería una generación de empleo importantísima. Así es, Iván. Y bueno, en ese sentido, ¿se puede decir que tuvimos mejores condiciones comerciales en el primer gobierno de Trump que en el de Biden? Yo diría que las condiciones son las mismas. Lo que yo diría es que con el primer este mandato de Trump se logró avanzar en ese relacionamiento bilateral e incluso suscribir un protocolo en materia comercial, lo que no había pasado en los últimos 30 años. Esto se suscribió en el año 2020, en diciembre del 2020. Y fue este conocido acuerdo como Fase 1, que lo que pretendía era dividir a un acuerdo comercial, a un acuerdo de libre comercio en esa época, en diferentes tipos de capítulos. Y se suscribió el primer capítulo, que se llamó de Fase 1, que tenía disciplinas de facilitación comercial, tenía disciplinas de anticorrupción, de pymes y de buenas prácticas regulatorias. Son disciplinas generales, marco, pero necesarias en un intercambio comercial que ponen ciertas reglas de juego. Y eso se avanzó en el gobierno de Trump en diciembre del 2020, como digo. Por lo tanto, si es que comparamos el avance en materia concreta, en suscribir acuerdos que nos permitan seguir profundizando la relación, sí, efectivamente, en el primer mandato de Trump se suscribió esto y en el de Biden no hemos suscrito nada. Iván, en ciertas ocasiones puede ser que, sí, ciertas líneas políticas choquen, como en el caso de Correa y Obama, que ahí como que no hubo buena relación en esa época. Sí, indudablemente, la relación comercial y la relación política y diplomática en los últimos años se ha venido fortalizando. Estefanny, esto no es un proceso de la noche a la mañana, sino ha tomado varios años. Y lo que hemos tratado desde la Cámara es fundamentalmente que esto pase en los gobiernos y pase en los actores y que se convierta en una relación de largo aliento que permita seguir conectando negocios, que permita seguir ampliando oportunidades de inversión, oportunidades para pequeños empresarios, para emprendedores, y que se siga fortaleciendo y dinamizando la economía. Un dato adicional, Estefanny, que me permito compartir es que más del 70% de las empresas que exportan hacia Estados Unidos son pymes. Es decir, que hay un fuerte contenido en generación de empleo de pequeñas y medianas empresas que están vinculadas al comercio con Estados Unidos, desmitificando que para exportar hay que ser grande y hay que exportar los productos tradicionales, lo cual ya no es esa la línea de las exportaciones y la tendencia de lo que estamos viendo. Entonces hay un potencial enorme y lo que pretendemos siempre es que esto sea una relación con Estados Unidos de largo plazo y que se separe lo político de lo económico. En las relaciones económicas, lo que le importa al ciudadano es tener los medios, tener empleo para poder sostener a sus familias y a través del comercio internacional y el emprendimiento se puede lograr. Bien, 8 de la mañana y 15 minutos. Y van para conocimiento de nuestra audiencia, ¿no? Cuéntanos cuál es el rol de Amcham en el comercio binacional, qué tipo de acciones, estrategias ustedes han llevado a cabo para priorizar y fortalecer la agenda bilateral. Gracias a la pregunta, Estefanny. Bueno, la Cámara ya cumplió 50 años de debida institucional. Nuestro foco principal es acercar los negocios, acercar las oportunidades de comercio e inversión bilateral. En particular, dado el potencial que tiene el Ecuador y el enorme potencial de crecimiento de las exportaciones en Estados Unidos, tenemos a disposición de emprendedores, de empresarios, una autopista de exportación que la llamamos así, que básicamente es una guía, un acompañamiento a esos emprendedores o empresas o pymes que quieren iniciar sus operaciones de exportación y quieren enviar sus productos hacia Estados Unidos. Y obviamente en la Cámara lo que tratamos es de que esto se produzca de una forma mucho más efectiva, proveyéndoles información, proveyéndoles todo lo necesario para que entiendan cuáles son las regulaciones, en dónde están los nichos más importantes, cuáles son los documentos o requisitos en materia fitosanitaria, en materia de empaques, en materia de composición, que necesitan los productos para ingresar al mercado estadounidense. El mercado estadounidense es un mercado con un estándar elevado, pero el potencial, como digo, es enorme. Y desde la Cámara lo que tratamos es de que más exportaciones, de que más emprendedores lleguen a los Estados Unidos y vendan sus productos. Y de igual manera, si es que también hay mucho negocio en el comercio, en las importaciones, igualmente tenemos una autopista de importación, que lo que pretendemos es capacitar, dar asesoría al importador y conectarle con ciertas marcas internacionales de los Estados Unidos, en las cuales quiere representar para iniciar su actividad económica acá. Así que eso me permito resaltar, porque creo que cae muy bien en el espacio en el que estamos. Y obviamente la Cámara, de una u otra forma, también se tiene dentro de todo este relacionamiento bilateral y tratamos de seguir acercando la relación y conservarla. Iván, en ese sentido, ¿de qué forma Ecuador, nuestro país, podría aumentar su competitividad en el mercado estadounidense? Hay un elemento, hay un elemento clave, que es desde el punto de vista de los acuerdos comerciales, el Ecuador no tiene un acuerdo comercial lastimosamente con Estados Unidos, y eso nos enfrenta a ciertos aranceles. Y por otro lado, dichos específicos de los que el Ecuador puede incluir, La economía ecuatoriana... La economía es muy grande que la economía ecuatoriana... Bien, Iván, parece que tenemos un problema con la conexión, pero queda claro todo lo que nos has explicado en cuanto al crecimiento del Ecuador tras estas elecciones en Estados Unidos. Queremos agradecerte que hayas estado aquí con nosotros en Unnoticias y también invitarte para una próxima ocasión. Ahí estaba con nosotros Iván Ortiz, vicepresidente de Amcham Quito. 8 de la mañana y 19 minutos.